Buenos días, saludos. Hoy día en el curso de economía a nivel segundo y secundaria vamos a tocar el tema tributación dolorosa. ¿Para qué? Está utilizado el dinero regalado de los impuestos. ¿Para qué? Se utilizan para la infraestructura, para construir hospitales, haciendo su locativo, impuestos, carreteras. También el principal destino es el pago de los salarios de los trabajadores de la Administración Pública, lo que se conoce como la burocracia. El suendo de los policías, el suendo de los militares. Todo eso lo pagamos con los hijos. Bueno, las compras de armamento, de implementos logísticos, para la policía, para las Fuerzas Armadas, salen de los impuestos. También los servicios de salud que nos venden al Estado también salen de los impuestos. Y los ingresos propios que nosotros pagamos. Cuando adquieren ATEL, dejan. Las obras de infraestructura también se realizan con dinero de los impuestos. Y si es una empresa del extranjero, pagamos con nuestros impuestos ese empeño. Debemos pagar todos los impuestos. Muy bien, vamos a ver también cuáles son los objetivos de los impuestos. Los impuestos básicamente son para qué? Para que los ciudadanos logren un cierto nivel de accesibilidad a los servicios básicos. Si no pagas impuestos, se perjudican todos los servicios de salud, lo cual estamos viendo actualmente en esta pandemia, que el Estado es insuficiente para poder dar una atención adecuada a sus compatriotas, a los habitantes de este país, aparte de la corrupción, ¿no? También les brinda la infraestructura para lograr que las personas que no tienen hogar, ni en casa puedan acceder a programas de vivienda o de ayudas oficial. Entonces, muchachos, para que ustedes comprendan que el Estado es el que brinda, pero también de los impuestos que nosotros pagamos. Por eso no hay que ser, como habría una caricatura hace muchísimos años, de Pepe Vivo, por ejemplo, cuando tú vas a Amarra o a otro lugar, siempre te dicen con boleta o con factura, pero le podemos vender más barato sin boleta o sin factura. Entonces, estamos perjudicando a nosotros mismos. Entonces, pasemos a explicarlo. Tributación 2. ¿Para qué ha utilizado el Estado el dinero sin puestos? ¿Para qué? El Estado utiliza el dinero recaudado para pagar los salarios de los trabajadores, escuché bien, pagar los salarios de los trabajadores, de la administración pública y hacer efectivos los salarios de policías y soldados y comprar los implementos necesarios para cubrir los gastos de seguridad y defensa, compra de armas, compra de autos, autohéctricos, aviones, etc. Siguiente, se tiene que contratar la realización de obras de infraestructura, carteras, aeropuertos, etc. Y redes de servicios públicos, como cuáles, el alcantarillado, la energía eléctrica, etc. El Estado es el que provee de los servicios de agua. Acá tenemos el desarrollo que nosotros conocemos, energía eléctrica, servicios de salud, etc. Contratar y pagar los gastos de funcionamiento de las instituciones de Estado. Para los gastos de funcionamiento de las instituciones de Estado. Por ejemplo, el mantenimiento de edificios públicos. La ciudad, la sede de la fiscalía, el palacio de justicia, el palacio de gobierno. Por eso lo pagamos desde todos los habitantes de este país que pagan impuestos. Contribuir colegios, centro de salud, hospitales y demás infraestructuras a nivel social. Que beneficien a todos los ciudadanos. Ese es el objetivo del Estado. La infraestructura que debe ser beneficio de todos los habitantes de nuestro país. Contribuir a los subsidios de vivienda a personas de bajos recursos. Personas que no pueden acceder a una vivienda por sus recursos muy ínfimos. Entonces, crear programas de vivienda como mi vivienda, como bono familiar. Esos son tipos de ayudas sociales. Objetivo de los impuestos. Básicamente, los impuestos cumplen dos objetivos. Lograr que los ciudadanos, lograr que los ciudadanos que sufren desigualdad o desprotección accedan a bienes y servicios que deben su calidad de vida. Calidad significa una vida decorosa. Calidad significa una vivienda adecuada. Una buena novención. Un techo que no puede aparecer de los frigores del trigo. Y les pide la capacidad de pertenecer al mercado como agentes autónomos. Al mercado laboral, al mercado de valores, pero como agente autónomo. No, 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 subjetado a ciertos parámetros que nos da la sociedad. Y el segundo objetivo es ligar la infraestructura necesaria para el desarrollo del país y fomentar el crecimiento económico. ¿Qué significa eso? Que el Estado tiene que dotar de infraestructura necesaria. O sea, una infraestructura económica necesaria para poder elevar el nivel de vida de la población. Y el crecimiento económico, un crecimiento económico que estaba en Galsa en estos últimos años, tendría que hacer estas reformas dentro del sistema económico neoliberal de nuestro país. ¿Y cómo se logra ese crecimiento económico con inversiones en los sectores planos? Como decía el economista David Ricardo, hace más de dos siglos, quiere decir, el país tiene que especializarse en lo que le da mejores ventajas comparativas en el comercio internacional. Ejemplo claro, Suecia. Suecia es especializado en acero quirúrgico. Suecia es uno de los más grandes fabricantes de instrumentos quirúrgicos en el mundo, lo cual le rinde una gran cantidad de ingresos de reservas internacionales. Por eso es que en esos países nórdicos, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, ellos tienen un sistema social muy bueno. Ahí tú te enfermas y llamas al doctor, el doctor no te demora ni bien, el doctor no te llega a tu casa y si te desvane muy grave, te llevas al hospital y a un planche. Una cosa muy diferente con nuestro sistema social de seguridad social. Es terrible. Los muchachos, si ustedes están en el sistema social, van a ver que es muy terrible. Bueno, ya vamos a ver la actividad. ¿Qué ocurre cuando los órganos que valen el pago de impuestos? ¿Quién se perjudica cuando no se pagan los impuestos? ¿Y cuáles son los objetivos de los impuestos? Es todo por el muchachos. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos.